de los deportes de este fin de semana. La selección mexicana de fútbol obtuvo un gran resultado en su debut en la Copa Confederaciones de Rusia 2017, luego de empatar a dos con Portugal. El conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio fue abajo en el marcador con un gol de Ricardo Cuaresma al minuto 34. El empate llegó rápido. Al 42 Javier Hernández hizo el 1-1. Fue hasta el 86 cuando Céric Soares parecía que le daba la victoria a los comandados por Cristiano Ronaldo. Pero al 91 Héctor Moreno envió al fondo de las redes el balón y consiguió el empate a dos definitivo ante el campeón de Europa. En más resultados de la primera jornada de la Copa Confederaciones, los anfitriones se impusieron 2-0 a Nueva Zelanda y Chile con el mismo marcador le ganó a Camerún. En estos momentos Australia y Alemania inician su compromiso. Los receptores de los patriotas de Nueva Inglaterra, Dani Amendola y Julian Edelman, ambos piezas clave para la coronación del Super Bowl 51, visitaron la Ciudad de México para convivir en una firma de autógrafos con la afición de los Pats. La fiebre por el equipo neoinglés crece exponencialmente a pocos meses de enfrentar a los riders de Outland en el Estadio Azteca. Por lapso de una hora, ambos plasmaron su firma en playeras, gorras jersey y sin fin de productos de los campeones de la NFL. A principios de julio, Amendola regresará a México, pero lo hará al lado del ala cerrada Rob Gronkowski y a finales de mes espera la visita de Tom Brady. El venezolano Frank Díaz, quien juega para los Piratas de Campeche, se quedó con el derbi de cuadrangulares Alejandro Ortiz al conectar un total de 26 honrones. Mientras que en el juego de estrellas, la zona norte se impuso 4-3 a la zona sur en el estadio Nelson Barrera, gracias al batazo de Jesús Castillo en la tercera entrada, donde se generaron tres carreras para el norte, lo que fue determinante para la victoria. El primer avance de los rieleros de Aguascalientes fue nombrado el jugador más valioso por la gran labor en el encuentro. Hasta aquí la información, continúa el pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y de la programación de televisión educativa. Más detalles en el Noticiero México al Día. Yo me despido, soy Verónica Dávalos y les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Más detalles en el Noticiero México al Día.